este jueves ha estado repleto de novedades sobre videojuegos y por eso aquí está el segundo capítulo de noticias increíbles en los siguientes minutos te enterará si microsoft gana o no dinero con cada xbox que vende además nintendo ha revelado sus juegos más exitosos y seguro te sorprenderás con dichos números por supuesto que hay más noticias así que no te despegues para conocerlas comenzamos bueno iniciemos con la confirmación de algo que ya se sabía y es que la venta de consolas generalmente no deja ninguna ganancia a compañías como xbox o playstation recientemente la vicepresidenta de xbox lori wright mencionó en medio del revuelo entre apple y epic games que la compañía no obtenido ningún margen de beneficios con las ventas de cualquier consola xbox tiempo después microsoft emitió un comunicado en donde aclara que los beneficios no se generan con la venta de hardware sino más bien con la venta de juegos y servicios como mencionamos en un inicio esto era algo que ya se sabía pero también se sabe que la única compañía que si genera ganancias con la venta de sus consolas es nintendo y todo porque ha decidido ir en contra de fabricar consolas con componentes caros para centrarse en desarrollar sistemas más modestos pero innovadores aunque sony también ha confirmado que después de un tiempo las consolas playstation logran ser rentables y para reforzar el hecho de que los juegos son lo que en verdad deja dinero en la industria aquí tienes unos datos muy interesantes sobre la cantidad de títulos que se han vendido en nintendo switch para empezar la gran n ha confirmado que en total se han vendido más de 587 millones de juegos y que de estos 230 millones se desplazaron durante el 2020 ahora bien lo más interesante es que las franquicias de nintendo siguen siendo arrolladoras pues se ha dado a conocer que mario kart 8 deluxe por ejemplo logró superar los 10.6 millones de unidades vendidas tan solo en el 2020 llegando así a un total de 35 millones de juegos desde su lanzamiento como era de esperarse el segundo juego más exitoso de la consola es animal crossing new horizons obra que ya ha conseguido alcanzar los 32 millones de unidades super smash bros ultimate celda bread of the wild y pokemon espada y escudo le siguen en la lista respectivamente otro detalle interesante es que lanzamientos como super mario 3d all stars y super mario 3d world versus fury han tenido bastante éxito alcanzando los 9 millones y los 5.6 millones también respectivamente con esto queda claro por qué nintendo está y seguirá centrada en lanzar todos los ports que pueda y pasando a hablar un poco de sony fíjate que ya se ha empezado a especular con un posible rediseño para el playstation 5 según se ha comentado esta nueva versión de la consola estaría centrada en incluir un nuevo cpu de amd ahora bien antes de que todos enojen parece ser que todo esto no tiene nada que ver con un nuevo modelo más poderoso sino que este rediseño serviría para contrarrestar la escasez de componentes asunto que por el momento está afectando seriamente la producción de la consola por el momento sólo resta esperar una confirmación oficial y ya para finalizar es importante que sepas que por fin se ha confirmado la fecha de lanzamiento para tony hawks pro skater 1 más 2 en nintendo switch será el próximo 25 de junio cuando podrás comprar este súper exitoso remake de dos de los juegos de skate más galardonados de todos los tiempos cuéntanos en la caja de comentarios si te emociona este lanzamiento además que no se te olvide mencionar qué piensas sobre el hecho de que las consolas no le generan ganancias a las compañías y a qué piensas que se deba el hecho de que nintendo venda mejor que la competencia nos vemos en la próxima